¿Cómo empezaste a cuidar gallos, Javier? Ya a cuidar así ya en buen nivel. Yo viví un tiempo en Saltillo, Coahuila, y allá empecé a cuidar gallos ya en un nivel bueno. ¿Pero tu papá era fue gallero? No, nada, nada, ninguno de mis familiares. Un vecino que tenía un pinche gallo, pero tú le desgració con el pinche gallo. Sí, mi vecino, Daniel Mendoza, él tenía gallos y siempre me asomaba a ver sus gallos. Me empezó a invitar a ver las topas, me gustaron. Tuve gallos toda la vida, pero dedicarme ya bien al gallo, tenía unos 15 años, pero antes jugaba fútbol, fue fútbol profesional. Ah, caray. Un tiempo, fuerzas básicas, tercera, segunda división, primera división, no llegué a debutar, pero... ¿A la segunda sí? Sí, sí, sí. ¿Y te dio ya por los gallos? Siempre me gustaron, siempre tuve gallos, ¿verdad? Pero por eso te digo, de forma ya bien en Saltillo, Coahuila. ¿Con quién te jugabas? Allá estaba yo con un partido que se llama Quinta San Antonio. Jugábamos en ese tiempo mucho contra Car Wash, contra Adán Oviedo. Muy fuerte el nivel que había. ¿Y cuánto jugaste en Coahuila? Seis años. Guau, ¿hasta tanto tiempo? Sí, jugando allá esa... toda esa zona se me hace muy difícil por el calor, la verdad. Mucho frío, mucho calor. Sí, extremoso. Igual las galleras, ¿no? Sí, la mayoría, mucho, la gente tiene mucho acceso al gallo fino. Ahí va. Porque está ahí en la frontera, la gente va, traece mentales. Sí.